Y el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta, Ciudad Tranquila, Wilson Alfredo Heredia Santos, se realizó un llamado a la ciudadanía a colaborar con el orden en medio de la pandemia y las festividades navideñas. Asimismo, Ciutrán celebró una misa en honor al soldado caído en cumplimiento de su deber. Tenemos un enemigo invisible. Ese enemigo nos ha hecho cambiar a todos. Y el compromiso es de todos, no solamente de las autoridades. Y creo que más que las autoridades, la población tiene que entender y saber que tiene que aportar su cuota para luchar contra este enemigo. Durante la misa estuvieron presentes los familiares de las víctimas caídas durante su labor.